Soy Juan Carlos González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y estoy dando continuidad a la denuncia sobre la líder defensora de los derechos humanos, Jacqueline García Jaén, quien el pasado 28 de octubre fue encarcelada en la prisión El Talaje de Granma. Este día 12 de noviembre fue visitada por oficiales de la seguridad del Estado, quienes la amenazaron y le dijeron que la mantendrán en aislamiento y bajo castigo por su conducta de visitar opositores como la sede del Consejo en Ciudad de Ávila y por su actitud contestataria en los últimos años. García Jaén dijo a este reportero que teme por su vida y que no acepta las amenazas de la seguridad del Estado y que tampoco desea que la sigan visitando, como se lo hizo saber el oficial, que será controlada y visitada por la seguridad del Estado mientras se mantenga en prisión. Recuerdo que Jacqueline García Jaén fue acusada por un fabricado delito de hurto y sancionada a cuatro años de cárcel. En el pasado ha sido una destacada líder opositora de distintas organizaciones en la provincia de Granma y es una de las miembros principales de la Dirección Nacional del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Gracias.